Hay que ver el sol Cuando va a la montaña Como tiren el suelo Como tiren el suelo Como tiren el suelo A mi pobre cabaña Como tiren el suelo Como tiren el suelo Como tiren el suelo A mi pobre cabaña Todos son encantos Todos son encantos Todos son encantos De la tierra mía Todos son encantos Todos son encantos Todos son encantos De la tierra mía Así es mi tierra ¡Suscríbete al canal! Como ves a la playa y luego se le aleja Todos son encantos, todos son encantos Todos son encantos de la tierra mía Hay que verlo azul, hay que verlo azul Hay que verlo azul que se lleva ya en mi tierra Hay que verlo azul, hay que verlo azul Hay que verlo azul que se lleva ya en mi tierra Qué lindos paisajes, qué lindos paisajes Qué lindos paisajes forman las palmeras Qué lindo paisaje, qué lindo paisaje, qué lindo paisaje forma la palmera Todos son encantos, todos son encantos, todos son encantos de la tierra mía Todos son encantos, todos son encantos, todos son encantos de la tierra mía Gracias por ver el video.